¡Espectacular tarde en el estadio! Mauricio Martínez, señoras y señores Vamos a ver, qué linda camiseta también la de Independiente Sencilla pero linda Blanca con vivo rojo Aquí señoras y señores, qué le pasa a Rubén Bravo Está observando a todo el mundo Le da el ok, comenzará el partido Ya ganó San Jorge Recordamos por cuatro tantos contra cero Comenzó el partido a jugar, dijo Rubén Bravo Movió Joaquín Duré Viene la pelota hacia atrás para que tire un pelotazo largo Y vaya a buscarlo el cacique Silvero Devuelve, va para la ardilla Pérez Se viene por el sector izquierdo donde estamos nosotros Sin embargo corta bien y sale, jugando, tira un pelotazo largo Fritzler, el número 6 Ahí va el Javi Fritzler Va para el otro número 6, aunque tiene la número 3 El cacique Silvero va para Chajá, va para la ardilla Pérez Qué buena pelota la puso para el otro de fino de Guíver Va a ir el fino, engancha, corta el fino Pero viene Lería Toca hacia atrás, manda la doble R Digo por Rodrigo Rodríguez La viene a buscar para atrás la ardilla Pérez La juega para Joaquín Duré Sin embargo viene Cristian Amarilla El hombre de mal abrigo toca cortito la juega Joaquín Duré Viene para Cristian Amarilla Amarilla la juega para el Juan Pimolina Se viene Zurito, se juntaron los de Juventud Los del Lorito Ahí tiene la pelota Marcelo Romero Saca el balón Pique y Mariscal Cantero Saca el balón Se hace nube, cae en el círculo central Un poquito más afuera Cabezazo de Rolón Sin embargo la viene a buscar Friedler Tira un pelotazo largo Se pegó un golpazo bárbaro El picante Esa lida que corresponde para el negro José Nacido en 1977 ¿Dónde es? ¿En la cara? Bueno Ahí va a sacar Ahí va a ir a ver Qué juegue dijo Va a jugar Cristian Amarilla Por el sector izquierdo Tres cuartos de cancha Que le corresponde Román Ahí va a ir Chajá Se va por la orilla Chajá Corta Bien que hubo agrofo Venía a buscarlo Trapa Friedler Se va el tiro de esquina Primer tiro de esquina Para el equipo romanero Plas, plas, plas Dice la gente Que se ha venido a verlo En gran forma Ahí va a venir el centro Señoras y señores Los dos tienen cero Va el primer tiro de esquina Para Román Ahí va el campeón De la liga reconquistense 4.45 De primer tiempo Ahí va Chajá Ahí va el cacique Viene el centro Cacique Uy Se lo saca Un colo justo Vuelve Cristian Amarilla Y la saca del fondo Y Zurrito Molina Devuelve a media Ahí va a ir a buscar El picante Por el otro sector Ángulo del área derecho Se va a ir por línea de fondo El picante Tira el centro Ahí va Ahí va Y re venía Le metió un patadón Otra vez al tiro de esquina Pero ahora de la derecha Ahí va a venir el centro Segundo tiro de esquina Para el equipo romanero A ver quién va a ir De aquel lado Va a ir Chajá Tira el centro Ahí va Pide El fino de Wilber Está en el área El cacique Silvero También está el picante Cristian Amarilla Que entra al punto El penal va a ir Al primer palo Viene el cacique Saca bien Baona El arquero Ahí rechaza La venía a buscar Cae Falta Baona Posición adelantada Del picante Aguirre Posición adelantada Del picante Usted sabe que me pareció Que no Porque el remate Lo llevaba La pelota Iba primero Delfino de Wilber Cuando da rebote Baona Un remate bárbaro Cruzado Delfino Respondió bien El arquero Baona Tiró el rebote Por el medio Entraba el picante De todo modo Después le pegaban Y se fue a la pelota Posición adelantada En el amistoso Más importante Que hubo el viernes Tigre De la mano Del Titi Mendoza Le hizo 3 a Matienzo 3 a 1 Le ganó Con un equipo Que lo vamos a ver Muy seguido Ese que presentó El Titi Mendoza Del felino El subcampeón De la liga Que se tendrá que ver Dentro de un rato Nomás con Román Porque ya empieza La copa Santa Fe Va a venir el centro Señoras y señores Ahí va a chajá A buscarlo Va por el otro lado Apareció el picante Uy cabecío Por el otro lado El picante Como sacando labio Viene a buscar la moncarra Joaquín Dure Toca de taco Va por el otro lado Viene Antivero Y que jugó en Colón Tira la pelota larga Va a cerrar el ardilla Solo, solo Roda Corta la ardilla Pérez Sale la ardilla Pérez Dice con el ida y vuelta Uy Cristian Amarilla No estaba Se viene el fino Jugando de fino De Wilber La tira larga Chajá que no lo vio Lo retan Esa liga Que corresponde a Romero Ahí va a ir a buscar El balón El número 4 Va para Emiliano Va una Ahí va a ir Emiliano Va una Sale jugando Con el pie Es un buen tiro libre Le digo que le va a pegar El Leo Díaz Por el sector derecho Ideal para un zurdo Mira si le pega el arco Ahí va a tomar Carrera Ahí va el Juan Pimolina La ardilla Pérez que abandona No hay una barrera Es peligroso Si le pega el arco Ahí va a venir El remate Está lejos Va a darle Leo Díaz Ahí va el número 10 Viene cerrado Por arriba Por arriba Cabezoso Y decir que no le bajó nunca Solo cabeció el jugador De Independiente Creo que va a dormir El número 6 Digan que cabeció Con el techo de la cabeza Se fue por arriba De Travesaño Esa es la salida Que corresponde A el equipo de Román Va a venir La pelota sacada Por el negro José No se abrieron Los marcadores En la Superliga Nada No libre Por el sector derecho Ahí va Leo Díaz Va en forma de centro Salve el negro José Y otra vez ganó Yaddy Sánchez Por arriba Ahí va a ir a buscar Si tiene una especie De viento en contra Ahí va a ir Chaja Cabezazo de Chaja Llegó el picante Qué bueno para la ardilla Pero y queda La cara a cara La ardilla Lo tocaron Penal 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 Tarjeta amarilla Y si era Era afuera Era Roja Penal 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 Va a lograr Una oportunidad Manifieste Bueno Afuera Ahí va a ir Malogrado una parte Aportunidad manifiesta De gol No sé por qué le dan de ahí Porque ahí no era Ahí no era la falta Ahí va a tomar carrera Para pegarle el pino De Wilber Le va a jugar más atrás A ver ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Rubén Bravo? Bueno Ahí va a ir el árbitro para 2-4-5 hombres En la barrera Va a ir Está muy cerca La barrera Ahora La pone a distancia Ahí va el picante No puede ir el picante Ahí Ahí no puede ir Ahí tiene que salir Frente de la barrera Uy Ahí va el pino Va a chajá Ahí va a ir el pino Le pegó el pino Pegó la barrera Ahí la va a ir a buscar El zurdito Morina La tiene que sacar Agrófobo Ahí va a ir el número 2 Saca la pelota Pero el leo roda Se anticipa bien Chajá Pone Chajá Va por el zurdito Morina Tira el centro El zurdito Uy Pasa por el otro lado La viene a buscar Y saca Rápido Para que vaya Y corra Por el otro sector El mariscal Tantelo Cierre Cuando venía Antivero Buscada Le queda el pino De Wilber Posición adelantada Se demoró en salir El pino de Wilber Aquí señoras Sí señores Calentito los pachos 23-51 Vuelve a empezar Se viene El equipo de Independiente Vestido de blanco Era el leo día Va a jugar para José Leal Viene para Rolón Ahí va a ir a buscar Marcelo Rolón El número 5 Abre por el sector derecho Se viene a buscar Para Marcelo Viene a buscar Marcelo Romero El número 4 Va llegando a la altura Del área Tira el centro Joaquín Durele La patada Entra por el otro lado Y la saca Dante Salteño Andraba Antivero La viene a buscar Chajá José Leal Que pone Chajá Que gana La tira para el pincante Posición Esa herida Que corresponde Estaba en posición Adelantada El picante Salida que corresponde Independiente Ahí va Independiente Ahí va El picante Tira la pelota Va Chajá Cabeza Se de Chajá Y se lo sacaron Con el punto El pino de Wilber Va a dar ante Salteño Le pega A dar ante Salteño Ahora va a ir Buscar el pino Línea de fondo Por el sector derecho Se da vuelta Africanio Metió el pino Ahí le va a quedar Chajá Pegar Chajá Le pegó Ahí con batido Clá Clá Dice la gente Romadera De salida Que corresponde Para Independiente Va el picante Se va a dar Vuestra el picante Lo más capito Se va el picante Ahora viene Por el sector izquierdo Ahí va a ir A buscar el picante Se va el picante Por derecha Lo quiere dejar En el camino Agrófugo Va a tirar El centro Cesarro No más está en el área Oye va el picante Penal 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 Señoras y señores Penal para el equipo Romadero Ahí va Agrófugo Que lo salió a buscar Extraño Porque Si había hecho algo bien El viernes Agrófugo Es que Lo encimaba A los jugadores Sin embargo Aquí lo tocó Una pelota Bárbara Del picante Digo Una jugada Bárbara, aquí la pelota es penal para el equipo romanero señoras y señores y si Román se dedica a la pelota acá va a tomar carrera Chajá para convertir señoras y señores, penal para Román Emiliano Baona para impedir, Chajá para convertir ahí está Bravo diciéndole que nadie se adelante, se juegan 33 del primer tiempo da la orden, llegó Chajá, le pegó ¡Boo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Román! llegó Chajá, lo miró fijo lo fusiló, la pelota se la tiró a la derecha Emiliano, a la izquierda Román tiene uno independiente, no tiene no diga gol, diga Chajá Rufaná va a ir a buscar por el medio se viene la contra va la Ardilla Pérez la tiró larga cierra bien la Ardilla Pérez que presiona falta de la Ardilla que la salida sale rápido va Rolón Rolón para Emiliano Baona va a ir el picante Aguirre a buscarlo es Baona Emiliano que la juega para que vaya Leo Díaz cambió de punta le robó la Ardilla Pérez pero falta 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 de la Ardilla Pérez a Leo Díaz que la salida que corresponde en su campo de juego el equipo de Independiente que ya lo hace rápidamente 38 del primer tiempo gana Román 1 a 0 Chajá de tiro libre penal que buena pelota puso el Leo para que vaya a buscarla el Gaby Santos va para el Leo Díaz y va el zurdo tira el centro el Nero no se ve el Nero queda ahí fue aquí ¡Gol! ¡Gol! del Independiente vino el centro el Nero que la miraba decíamos retroceder y apareció el enorme goleador para mandarla al fondo del arco Independiente lo empató Independiente también tiene uno no diga gol en la Copa Federación diga Joaquín Dure ah que pelota se viene el fino apunta al fino apunta al fino le pegó cruzado ¡Gol! 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 de Román Pera levantada miraba la corría entró al área la midió todo geométricamente el fino apuntó la cruzada nada que hacer para Emiliano al otro palo el fino la clavó a los 40 Román tiene dos Independiente tiene uno el fino de Paulo Wilber tuvo la culpa ah tiene razón ahí se viene la ardilla pere que viene dentro del área solo la ardilla viene el centro el picante lo sacó Emiliano va a una cortó lo cortó increíble lo de Bravo no lo de Bravo lo de Bravo es Bravo es Bravo este Bravo increíble lo de Bravo si iba la ardilla solo entraba el picante cortó el primer tiempo bueno no cortó señoras y señores 2 a 1 final del primer tiempo con goles de Chajá y Delfino de Wilber gana Román 2 a 1 había descontado el goleador de la Copa Federación Joaquín Duré muy bien señoras y señores se viene el segundo tiempo a ver si hay variantes me parece que bueno aquí un espectáculo barro le digo que ese instrumento se llamará el instrumento ese que tiene que tiene que tiene el muchacho para que no más quiero averiguar presentamos el segundo tiempo aquí comenzó el segundo tiempo Chajá ya tiró del hijo pero no trajo problema el tiro ahí va a ir a buscar antes salteño antes salta salta va para el fino la juega con la mano no la vio José Leal digo que jugaba con la mano ahí va a ir a buscar José Leal saca el mariscal cantero claro tiene muchos recursos mentales viveza digo creo ya si se quiere llamar el equipo como todo equipo ya del sur de allí del norte de Santa Fe ahí va a jugar el Leo Díaz ahí se va a ir el Leo por línea de fondo tirar al centro por detrás del techo y por detrás del arco será salida que corresponde al equipo romanero como batallena ¿cuánto gana el Barcelona acordó era buscar Antivero se va a dar vuelta de espaldas al ataque saca Marcelo Romero la tira la media que pelota metió Joaquín Dure sale José espectacular el negro la sacó la sacó el anti Salteño entraba Fabater Joaquín tremendo Dure llegó una pelota bárbara le metió Fabater el negro José mal saque ahora del jugador de Independiente el negro José la tocó se iba la pelota adentro Dante Salteño la sacó la vuelta el número 13 a la altura del área grande por el sector izquierdo se viene Independiente saca de cabeza Dante Salteño lo mira el fino manda el centro saca otra vez Mojarra la tirada para arriba le va a ganar el Nico se va de contra el Nico ahí va a jugar por el sector derecho se dispara el Nico tira el centro la manda para el pintante juega en el pecho desperdicia una contra tendría que haber seguido el Nico la jugó para el picante no pudo llegar va por el medio va Mojarra juega para el pino de Wilber el pino se frena va para el Nico Nizvi el Nico Nizvi juega de derecha cambia de frente va Chajá por el otro lado domina Chajá que pelota le puso el Juan Pimonina por arriba gol 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 de Román desde Malabrigo pasando por Román llegando a Santo Tomé el zurdito por arriba como los viejos tiempos Román tiene tres Independiente tiene uno el zurdito el Juan Pimonina tuvo la culpa una enorme jugada señoras y señores 21.45 del segundo tiempo empezó en Mojarra por el Nico un cambio de frente ahí va a ir el tiro de esquina esta hora me dio sí qué hambre va a haber una tardecita bárbara en Santo Tomé mientras los muchachos siguen alentando a su equipo buena concurrencia de espectadores son buena gente no sé espectadores hay mucho va a venir Chacá viene el centro arriba abierto saca el Leodía le va a quedar el picante el picante que anda por la derecha se frena el número 7 levanta la cabeza hace correr la pelota la juega para el Pino el Pino mete otro centro mal el octavo centro mal del Pino qué te pasa el Pino claro hoy juega por la izquierda el derecho tantos años acostumbrados se levanta el aliento Romanero señoras y señores ahí va Román que gana 3 a 1 aquí en el Mauricio Martínez la viene a buscar por el otro lado el Gavisanto falta tiro libre joven equipo de independientes vestido de blanco mira vos Barcelona Cordoba hizo otro gol más gana 2 a 0 a Colón ahí va a ir a buscar el balón va a sacar el Gavisanto la pierde con Chaja va para el zurdito Morina nació el cuarto dale zurdito 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 gol 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 de Román otra vez de Morabrigo salí pasando por Román llegando a Santo Tomé para mandarlo al fondo del arco el zurdito jugando de zurdito Morina salamando al fondo del arco Román tiene 4 Independiente tiene 1 salió haciendo un avioncito el Juampi Morina tuvo la culpa van 34 minutos le van a sobrar 10 bicotomies acá a este partido pero ahí se viene Independiente ahí vienen los muchachos sigue poniendo Román mirá que bien Mojarra ahí va a jugar para el Miconis le arranca está en su área en el círculo central quiero decir el picante va retrasado ya acá en posición adelantada de la salida que corresponde para el equipo de Independiente pelota en movimiento no importa pero se viene para bater el número 17 buen país que buena pelota metió va para Joaquín se metió Joaquín lo va a enfrentar al negro José Joaquín 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 y el casite Silvero le ganó el duelo a Joaquín Silvero al casite Silvero digo Joaquín Duré pero que jugador que jugador plas 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 para ese número 9 vaya Nico viene a buscarla la saca de la pelota la tira Fioruti el número 3 enorme jugador ese Joaquín ahí va a jugar el varón con 6 tantos va a sacar el lojito Lautaro Olivares va para Mojarra Doblero Rodrigo Rodríguez se vienen los romanenses juega para el Nico Nicli que pelota le pedió el picante el picante el picante el picante el picante bueno ahora salió bien quedó ahí nomás y Chajás por el medio y con toda la calidad la picó por arriba Román tiene 5 Independiente tiene 1 pero tiene un Chajás tremendo que también convirtió a los 36 minutos de este segundo tiempo vale ganó Joaquín Dureda el cacique Silvero se viene de Fabater ahí va a tirar Sabater 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 tiene la pelota el número 17 para que adentro para afuera ay lo que bien que se la jugó para Leo Díaz viene el centro Joaquín apareció por el otro lado el negro José con el puño la sacó a la pelota que le cobró falta tiro libre anda todo abollado el negro José señora sí señores falta tiro libre y será salida que corresponde al equipo de Román que lo gana 5 tantos contra 1 me averiguó el dato que le pedí Natá acá está detenido el partido lo están atendiendo el negro José se juegan 43 minutos gana 5 tantos contra 1 el equipo romanero 2 de Chajás 1 de tiro penal 2 del zurdito o Molina y ¿qué le pasa? a ver estaba mirando Joaquín no sé qué le pasaba será en algún choque o no su forma de caminar no debe ser su forma de caminar creía que le dolía algo al jugador al número 9 goleador de la Copa Federación que con esto se fue a 6 goles Natá ¿verdad? sí a 6 goles bueno sí digo que 2 goles de Chajá 2 del zurdito Molina y 1 del filo de Wilber para poner estos 5 en el global está ganando 8 a 3 el equipo romanero lo están atendiendo el negro José recordamos que no trajo no tiene arquero suplente romanero no pudo venir Rodrigo Aguirre Franco Bertelo expulsado bueno y aparte no pudo incorporar otro porque no está en la lista bueno fue solo 3 puso el equipo romanero muy dolorido el negro José Quintana el Toro Oviedo está con la número 12 todos los miran el Toro el Toro cierra los ojos no quiere saber nada del Toro Oviedo bueno ahí lo alientan al Toro Oviedo cierra los ojos el Toro Oviedo no quiere saber nada bueno le está rezando el Toro Oviedo que no entra bueno yo creo que Chajá va a ir al arco bueno estaba entre Pastito Lloverín y el Toro Oviedo el Toro Oviedo tiene la número 12 pero no quiere decir nada pero ahí lo mira Chajá que vaya a Chajá al arco que es mauda de todo el Pino de Wilber va al arco mirá los golpes el Pino de Wilber va a ir al arco ahí va el Toro no quise saber nada el Pino de Wilber va a ir al arco no le queda mucho 46 minutos seguramente y se jugará hasta los 50 no hay ningún tipo de posibilidad pero mirá vos sin arquero suplente y hoy se viene y se lesiona el Negro José ya Franco Bartelo puede volver en la próxima fecha que va ahí se pone la camiseta con un jugador de menos está también ahora claro no puede entrar el Toro Oviedo porque ya hizo los cambios bueno aquí se reanudó el partido 46 va a ir Independiente a buscarlo señoras y señores no va más a bajarlo es finalista Román Fútbol Club después de muchísimos años en la Liga Reconquistiense tiene un finalista en la Copa Federación le digo que ganó cinco tantos contra uno y el Tata lo hizo de nuevo y todo lo vivió por la líder del fútbol por la 91.3 FM Cultural